EMAUS es un programa conducido por Joel Avaroa desde Baja California Sur y producido por Guadalupe Radio, en el que descubrirás la alegría de encontrarte con el Señor en tu diario caminar. Oigan, pues la cita bíblica para el día de hoy es en el Evangelio de San Lucas capítulo 6, nos interesa el versículo 45. Vamos a empezar desde el versículo 43. Búsquelo por favor si es tan amable, si es tan amable, amada hermana, amado hermano, busque usted Evangelio de San Lucas capítulo 6 del 43 en adelante, nos interesa el versículo 45. ¿Ya lo tiene? Espero que haya dicho amén. Lucas 43 en adelante, nos interesa el 45. 43. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. 44. Cada árbol se reconoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. 45. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. 45. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aquí es donde me entra el síndrome del perro. Guau. Guau, 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 guau. Guau. Me encanta Lucas capítulo 6 del 43 en adelante. Me fascina. Me fascina. Miren, me encanta. ¿Saben por qué? Porque no nos deja oportunidad para nada. ¿Qué habrá querido decir el Señor en Lucas 6, 43, 44, 45? ¿Qué habrá querido? No hay nada de eso. No hay manera de que usted y yo entendamos algo diferente. No hay manera de que usted y yo no podamos comprender esto. Dice, no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni hay árbol malo que dé fruto bueno. Es decir, el árbol bueno siempre dará frutos buenos. El árbol malo siempre dará frutos malos. Recuerdo en este momento, hace algunos años, yo anduve metido un poquito en la política, apoyando en la política. Buscaba, ya saben, el bien común y que nos fuera mejor. Pero bueno, la corrupción está a un nivel que, ya, otro tema. Pero en ese tiempo, fuimos a las áreas rurales, a los ranchos, al campo, a visitar a las familias. Y allá, en medio de la nada, en las montañas, en Baja California Sur, por el lado de un poblado que se llama, una delegación que se llama Santiago, pero para ese lado del mar de Cortés. Allá en la montaña, una pequeña sierra que está allá, allá andábamos. Y en medio de la nada hay un ranchito. Y en ese ranchito hay un árbol de mandarinas hermosos. Un árbol enorme. De verdad, amada hermana, amado hermano, tendría unas ochenta mandarinas. A mí me encantan las mandarinas. En cuanto llegamos y vi el árbol, le dije a la señora, una señora ya mayor, le dije, oiga, ¿puedo cortar una mandarina? Y me dijo, córtalas que quieras. Y corté dos. La pelé, le quité la cáscara. En cuanto la probé, amada hermana, amado hermano, era una cosa súper ácida. Era más ácido que un limón. Una cosa horrible. Por supuesto que puse cara de, mmm, qué rico. Y la gente que iba conmigo me preguntaron, ¿qué tal está? Y les digo, está súper dulce. ¿Quieren? Y todo el mundo, sí. Y les dije, abran la boca. Y empecé a meterles gajitos de madera, todo rápidamente en la boca. Y todo el mundo, guácala, guácala, guácala. La señora de la casa empezó a reír y vean lo que dijo. Ay, mijito, qué tonto eres. Si estuvieran buenas, ¿crees que estuvieran ahí? Ni los pájaros se las comen. Si estuvieran buenos esos frutos, ¿crees que seguirían ahí? Miren, hasta ahorita lo vengo reflexionando, esas frases, esa frase que yo he contado como anécdota y nos reímos siempre. Porque, le digo, es una anécdota, es algo que pasó de verdad. Ni los pájaros quieren esos frutos. Es decir, el árbol malo va a dar fruto malo siempre. Ni los pájaros se acercan. ¿Por qué? Porque seguramente los pájaros ya la probaron esos frutos hace años y ya se dieron cuenta que no son buenos. Por lo tanto, ni los pájaros regresan a comer esos frutos. Pero donde hay un árbol que tiene frutos dulces, frutos buenos, frutos deliciosos, es increíble. Por ejemplo, en La Paz, en nuestra casa en La Paz, tenemos árboles de mango. Pues era un pleito porque los pájaros llegan y picotean los mangos, porque están deliciosos. Y era ganarle a los pájaros, porque si no los pájaros se comen los frutos. Y me encanta porque Lucas 6, 43 dice, No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Y continúa, 44. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. 45, que es el que nos interesa. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. Es decir, el hombre bueno tiene su corazón bueno. El hombre malo tiene su corazón malo. Y continúa, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted, amada hermana, usted, amado hermano, fue comprado por el Señor a un precio de sangre. Se lo he dicho muchas veces. Jesús dio la vida por usted. Antes de que usted naciera, como dice Josué 1, 5, antes de que usted naciera, ya el Señor le amaba. Ya el Señor había pensado en usted. Ya estaba usted en el pensamiento de Dios. Ya Dios le amaba con locura. Por lo tanto, usted es un árbol bueno. Usted tiene que dar frutos buenos. Todos tenemos que reconocer en usted que da frutos buenos. Joel, entonces, si soy un hombre o una mujer que tiene que dar frutos buenos, ¿por qué doy tantos frutos malos? ¿Por qué a mi alrededor hay tanto odio? ¿Por qué hay gente que no me quiere? ¿Por qué hay gente que me mete el pie? ¿Por qué es mi familia? Porque te has alejado de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Si usted no predica, si usted no habla del Señor, si usted no canta alabanzas en el día, es porque usted no está cerca del Señor. Punto. Yo se lo he dicho a usted con mucha alegría. Yoeli está haciendo la tarea o está de pronto acostada y empieza a cantar. Estoy alegre, alegre, muy alegre. ¿Y por qué Yoeli canta eso y no canta Paquita la del barrio? Porque en esta casa no se escucha Paquita la del barrio. En esta casa yo escucha alabanzas. Escucha otro tipo de música también en el transcurso del día, por supuesto. Por supuesto, ahorita anda con... Está escuchando o estamos viendo hace un par de días una película de Disney. Se llama Encanto. ¿La conoce? Ah, bueno, pues anda con la canción de No se habla de Bruno. ¿Y por qué está cantando No se habla de Bruno? Porque lo escucha aquí en la casa. Para disfrutar de este programa completo, te invitamos a que descargues la aplicación de Guadalupe Radio. Te registres gratuitamente y descubras este y muchos programas más que seguramente te bendecirán.